En el siglo XII, yo quisiera que tuviera dos vertientes, una primera vertiente, la más corta quizá, la puesta al día del material que para la antropología nos ofrecen los últimos pensadores que hemos visto y algunos que nos faltan por ver hoy mismo. Y en la segunda parte, una síntesis hecha por nosotros del material que tenemos a lo largo de todo el curso, que no es, recordémoslo, un curso que se ha hecho en seis meses, sino un curso que ha reunido material de por lo menos dos siglos y sin dejar en la cuneta ninguno de los pensadores, evidentemente esto es subjetivo, ninguno de los pensadores que hayan ofrecido un material útil o por lo menos indispensable para tener una visión nueva, moderna y actual de la antropología. Antes de empezar, perdonen este carraspeo constante, pero no tiene solución. Doy fe de que hace tres semanas que la cosa no tiene solución, desde la parte subjetiva de uno, desde la parte médica de muchos otros. Datos últimos de la antropología que hay que tener en cuenta. La bibliografía que vamos a usar ahora y que voy a resumir es la siguiente. El desafío mundial de Jean-Jacques Servant-Streiber, del Club de Roma, que todo el mundo conoce y uno de los fuertes del club, me figuro que este libro está súper leído, haré una brevísima síntesis, pero que sepan los que quizá no lo hayan leído, que hoy no se puede tener una visión del mundo material, si se quiere, sin conocer el desafío mundial. Es indispensable. Al desafío mundial hay que añadir dos obras más, también muy conocidas. He traído una de ellas, El shock del futuro, de Alvin Toffler. Este libro causó revolución en su tiempo. Hoy tiene el autor un libro mejor, que es la tercera ola, que no he traído. Es de la misma colección de Plaza Janés, la misma colección editorial que El desafío, que también hay que leer. Ya diré los peligros que tienen estos autores, concretamente Toffler, que es un arsenal de material traducido a su manera y a veces mal digerido. No es un filósofo Toffler, sino que es una computadora. De todas formas, los datos que ofrece el mundo, el mundo, la bola entera, están de alguna forma reseñados aquí. Si queremos tener una visión de cómo está el mundo en datos, digamos la visión material del mundo, los materiales en pro y en contra del hombre que hay actualmente en el mundo, hay que leer a Alvin Toffler siempre. Tanto El shock del futuro, cuyo título es significativo y que explicaré también brevemente, como la tercera ola, que es la que ya estamos viviendo, en la que estamos embarcados, y que tanto nos duele. La tercera ola. Habría que añadir aquí, no lo he traído porque tengo solo la edición alemana y no hay para qué alardear, el libro definitivo y largo de Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, el principio de esperanza. Es un libro que hay que leer. Bloch es un inmenso judío, un inmenso judío, inmenso quiero decir, que es un judío en extensión, no en profundidad. Es inmensamente judío, no es profundamente judío. Con lo cual tiene unas visiones de relámpagos del Sinaí que iluminan de golpe escenas que nunca habíamos visto iluminadas. Y claro, una cosa que nunca se ha visto iluminada, nunca se ha visto. No pensamos en lo que es la luz, por ejemplo, para los griegos. ¿Dónde no hay luz? No hay realidad. Si aquí se apaga la luz, todo lo que ahora es amistad y conocimiento y facilidad de manejos, se transforma inmediatamente, con que se apague la luz, en problema, en tropiezo, en enfados rápidamente. La luz es casi la realidad de las cosas. Pues bien, Bloch tiene la ventaja, como Hegel, de que con rayos ilumina escenas increíbles. Hay que leerlo. Es un poco difícil, pero hay que leerlo. El principio es esperanza y como además es el final, el final de los tiempos, conviene tenerlo a mano. Por otra parte, del punto de vista sintético de este curso y quizá en preparación del curso que viene, conviene recordar que en Roma funciona una casa que se llama Casa del Diálogo, muy interesante, acuden allí todos los pensadores europeos durante el año, dirigida por un profesor de la Universidad de Urbino, un gran amigo mío, Aldo Testa. De él es este libro, La resurrección del luogo, La resurrección del hombre. La casa del diálogo, bueno, dirían algunos, que tiene una desventaja, que no es desventaja si se maneja bien, y es que está orientada en un sentido cristiano. Esto es una desventaja, evidentemente, para aquellos que piensan sin pensar. Pero si el cristianismo es la única dimensión del hombre, la única forma de pensar bien del hombre es orientar cristianamente los puntos de vista. Esto es claro. Lo que pasa que es difícil decirlo así tan descaradamente como lo digo yo, precisamente porque es descaradamente verdad. Bueno, pues, Aldo Testa, como director de esta casa, está trabajando enormemente, y tiene unas visiones del hombre muy interesantes, evidentemente muy cristianas, y muy prometedoras. Los que puedan leer italiano, si pueden adquirir el libro de él, yo lo puedo adquirir, evidentemente. Yo les aconsejaría que lean La resurrección del hombre. Vale la pena. Esto ya es ultramoderno, puesto que se está haciendo hoy en día. Y como final, recordar que hay un libro muy fácil de leer, el hombre de Jürgen Moltmann. Moltmann es un protestante de infinita categoría. Un protestante... Bueno, si ustedes conocen a Hans Künck, son cordiales enemigos, siendo íntimos amigos. Por una razón muy sencilla, que este es un protestante católico, y el otro es un católico protestante. Y están muy cerca, y además trabajan juntos constantemente. Este es especialista en los misterios cristianos de la cruz. El Dios crucificado, por ejemplo, es uno de sus libros. La esperanza, una respuesta a Bloch, es suyo también. Y el hombre. Ha hecho un estudio teológico sobre el hombre. Se lee muy bien, y da luces... Claro, Moltmann posee cosas muy nuevas. La editorial... Sígueme, Salamanca. El hombre, antropología cristiana en los conflictos del presente. Como ven, es nuestro tema. Bueno, antropología, lo del cristiano, en todo caso, sería el año que viene. Vale la pena leerlo, porque aquí se entiende lo que en teología quiere ser y debe ser el hombre. Cosa que se ha manipulado tanto en manos de intereses preconcebidos y preorientados. Bueno, con esto podemos empezar. Ante todo, desde la penúltima guerra europea, 1918, tenemos en Europa un principio de conciencia de que Europa históricamente se está acabando. La obra que salió, la primera, y que llamó la atención, es de Oswald Spengler, La caída de Occidente, o el ocaso de Occidente, Untergang de Sabrenlandes. Untergang para Spengler es un matemático, es curioso, un matemático tirado a la filosofía de la historia, muy discutido en sus puntos de vista, pero en cuanto sigue a Hegel, sobre todo en la trilogía de tesis, antítesis y síntesis, es aceptable. Y tuvo una gran resonancia en toda Europa, Oswald Spengler. En España lo editó la revista de Occidente, esto es garantía, siempre, y además la traducción, la primera que hubo es de García Morenti, nada menos. O sea que la presentación es mejor en español casi casi que en alemán. Untergang para Spengler no es el ocaso. Hay que tener en cuenta que los alemanes, como tienen tantas palabras, bueno, como nosotros, y a veces no tantas, lo que pasa es que nosotros traducimos mal. Ocaso u otoño significa el final de un día o de un año. El ocaso es el sol que cae al final del día, y otoño es el sol que cae al final de una temporada, de un año. Un Tergang en alemán, si es Sol, un Tergang sí que es el ocaso. Pero si es un Tergang sin más, es la ida para abajo, el desmoronamiento. No es por tanto la idea de que el sol cae y mañana volverá a levantarse, esa idea sería peligrosismo, Spengler no lo sostiene de ninguna manera, sino que es un Tergang, es una ida para abajo, un hundimiento, un Tergang, es ir para abajo. Entonces hay que traducir, evidentemente que luego se ponen títulos a los libros y hay que vender los libros, y se pone el ocaso de Occidente, como hizo por ejemplo García Morente, hizo bien. Pero quiero recordar que el título no es lo que pensaba ya el autor. El autor está diciendo Occidente, das Abendland, Occidente, está yendo para abajo, geht unter, se va para abajo. Y no tiene vuelta atrás, claro, al bajar de una montaña a una piedra ya no vuelve a subir la montaña, ya se termina. Es el ocaso, la caída, la caída, el hundimiento, el naufragio de Occidente. Después de él se han dicho muchas otras cosas. Pero ciertamente, por ejemplo, Toynbee, ciertamente hay que reconocer que Occidente, con sus creaciones y sus visiones, sus Weltanschauungen, que decían los alemanes de aquel tiempo, con sus visiones del mundo, esto ha terminado. Y el hombre occidental, como es un hombre muy occidental, no tiene más que una manera muy occidental de pensar. Y como el hombre occidental no puede dejar de pensar occidentalmente, para el hombre occidental, cualquier hombre que no sea occidental es impensable. Es claro. Y por eso nos alarmamos tanto, porque pensamos, pero ¿qué puede ser del hombre que viene detrás de nosotros? ¿Qué va a hacer esta juventud si no sigue ni un camino de los nuestros? ¿Cómo puede ser un hombre moderno que no, que no? Y vamos diciendo que no, y vamos negando cosas. Que no, que no admite, que no piensa, que no. Bueno, todo eso son conceptos occidentales. Se puede ser hombre de mil maneras diferentes, ninguna de ellas occidental. Se puede. Lo digo porque si aceptamos la tesis de Spengler, de que el Occidente se viene abajo, se está viniendo abajo desde hace tiempo, ya termina de venirse abajo. Si pensamos que la única forma histórica cultivada que ha existido es Occidente, y Occidente se viene abajo, pues el pesimismo es la única conclusión posible. Ahora, si Occidente es una forma de ser humana, o una forma de no ser humana, que se viene para abajo, las formas que quedan son infinitas. No hay para qué ser pesimistas. Hay que ser pesimistas sobre Occidente que se muere, pero hay que ser optimistas diciendo, es que posiblemente la muerte de Occidente, como en otoño los árboles, que se les cae la hoja, son la promesa de una primavera. Entonces, seremos pesimistas sobre Occidente, cuya vida termina, como tantas otras culturas, 21 contaba Toynbee, y están haciendo una forma de ser del hombre totalmente diferente. Un caso típico es el caso de la labor en exercias del Papa actual. Todo el mundo intenta dominar el capitalismo, que es un abuso, que es tal, digamos, todo lo que queramos del capitalismo, con una sola solución. No hay más que una. El marxismo. O digamos el socialismo o el colectivismo, para quitarle color. Contra capitalismo, colectivismo. No hay otra solución. En Occidente no hay otra. Cuidado. Cuidado. En la cultura occidental, no queda más que o capitalismo contra colectivismo, o colectivismo contra capitalismo. Y lo que pasa es que Occidente domina la bola, evidentemente. El mundo es occidental. Todo. 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 Entonces en Oriente, se piensa occidentalmente, se piensa marxísticamente, que es un producto de Occidente. Esto es claro. Pero, pero, el Papa está diciendo, no, no. El capitalismo no se arregla con el colectivismo. Y el colectivismo tampoco con el capitalismo. No, no, no. La solución es, ninguna de las dos, un humanismo. Un humanismo. Es un hombre con dimensión de hombre. Hasta ahora, el hombre ha sustituido lo que no es, con lo que tiene. Esto ya está visto. From. Lo que no es, con lo que tiene. Esto se llama capitalismo. O, lo que no es de espiritual, con lo que tiene de material. Soluciones materiales, puesto que no hay más, que materialismo en el hombre. El colectivismo. Como las dos cosas son falsas, hay que ir otra vez al valor del hombre. Tengamos o no tengamos. Seamos materia o seamos espíritu, la dimensión que hay en la creación, la máxima dimensión, es lo humano. Y por eso el Papa propone, como solución de los problemas laborales, labor en exerciens, es un humanismo. Un humanismo que no tiene por qué ser occidental. Evidentemente hay un humanismo occidental, pero antes de occidente hubo humanismos, por ejemplo, el griego, por ejemplo, el egipcio, por ejemplo, el chino, el indio. Pero vendrán, vendrá otro humanismo. Es un punto de vista para la antropología que estamos estudiando y que se desprende de la primera obra occidental de ruina, que es la despreza. Segundo punto. Pero que además, puede suceder muy bien que el hombre occidental que somos nosotros y que es el mundo, el mundo es occidental, no lo olvidemos, desgraciadamente, porque es una insularidad, diría Morin. Estudiar el hombre y estudiar el hombre desde occidente es un punto de vista. El hombre es muchas otras cosas más que occidente y da de sí infinitas cosas más que no ha dado en occidente. De todas formas, es posible que el hombre occidental que domina el mundo y que no tiene más visión que la visión occidental del mundo, cuando se dé cuenta, que ya se la da, de que el mundo occidental se hunde irremisiblemente, intente resolver el problema del hundimiento de Occidente con remedios occidentales. Esto es lo que denunciaba el shock del futuro de Alvin Toffler. El futuro es algo que se nos viene encima como un tren desbocado. Es una visión, bien, muy americana. Evidentemente, es totalmente herética. El futuro no está en ninguna parte, no viene de ninguna parte. El futuro somos nosotros. El futuro lo engendramos ahora. El futuro será lo que queramos que sea. El futuro será lo que quieran que sea aquellos que dominen el presente, evidentemente. Dominar el presente no es con dinero y con fuerza, sino dominar el presente humanamente, siendo hombres en profundidad. no es verdad, por tanto, que se nos viene encima un tren desbocado y nosotros atados a la vía a esperar a que venga el tren encima. Es el shock del futuro. Es un shock impresionante. Pues sí, dice Toffler, que eso puede ser así. Aceptemos la figura. El futuro que no está en ninguna parte ya viene, eso es cierto. Viene por obra nuestra o por obra de aquellos alcianos. Viene. Y la mayoría no están preparados para aceptar este futuro. Absolutamente. El futuro viene más grande de lo que podemos encajar. Igual que un pobre hombre atado a la vía. El tren viene más grande que tú. Evidentemente. Tú no puedes absorber, absorberte el tren. Sería la solución. Como el tren es más grande que tú, será el tren el que te absorba a ti. El futuro, por tanto, viene tan desbocado y tan fuerte y tan grande que nosotros no podemos aceptar. No hay forma. Y, por tanto, cuando nos llegue, nos llegará en forma de shock. Y este shock nos descompondrá. La mayoría se quedarán al margen. Matados, destrozados. El futuro viene, de todas formas. La mayoría se quedarán destrozados. Otros se quedarán al margen. Unos pocos serán ingresados en este tren. Pero, de todas formas, el shock es impresionante. Solución. Los que han leído el libro saben cuál es la solución. La solución es no fabricarse islas. Que no haya nadie, y lo sabrá, lo sabrá en un tanto por ciento, 90 o 98 por ciento. O sea, que de la humanidad del 98 por ciento será absorbida por el tren. De todas formas, que no haya nadie que se fabrique una isla diciendo aquí no viene el futuro. Y hay gente que ya se las ha fabricado. Hay gente que vive en el siglo XIII, muy feliz. Y viven en el siglo XIII, ya lo creo. Hay gente que vive en la edad de su infancia, ya, muy feliz. Hay gente que vive instalada en el capitalismo, que es una isla ya, muy feliz. Hay gente que vive instalada en el marxismo, muy feliz ya, porque la solución es ruta y es una isla también. Hay gente que vive instalada en una religión determinada, sin conexiones, pueden ser cristianos estos, evidentemente, es una isla también. Todos estos están condenados a ser devorados por el shock del futuro. Las islas no subsistirán. Lo que se aguantará serán los continentes. Continentes indica lo que tenga relación con el mundo entero. Las tierras que sean transitables de extremo a extremo. Esto es lo que se salvará. Esto será un mínimo, será un mínimo evidentemente, pero hay que intentar que este mínimo seamos nosotros. Que el futuro sea lo que nosotros queramos. Hay aquí un diagnóstico triste. Segunda obra de Olvin Toffler, La tercera ola. La tercera ola, otra simplificación muy americana, no es verdad, pero sí es verdad el diagnóstico. Es la tercera ola de la humanidad. La primera ola es el neolítico, la época agraria, la época de intercambio, que duró hasta ayer, hasta el siglo XVIII. En el XVIII vino la segunda ola, la industrial. Y en un siglo hemos vivido más y complicado más las cosas que en cuatro o cinco mil años desde el neolítico. Y ahora, ahora, desde hace veinte años, está viniendo la tercera ola, la postindustrial, que ya anunciaba en el Xop del futuro, la postindustrial, que es una era, como dice Servant Schreiber, completamente diferente, que no es una era ni de agricultura, de intercambio directo, no es una segunda ola la del mercado, la economía de mercado, la que nos quejamos tanto, sino que es una ola en que el hombre de una forma totalmente libre y personal, organizará sus trabajos, sus intercambios y su vida. No se ve muy claro cómo será, pero se ve, sí, esto es lo bueno de Toffler, que esta ola no tiene nada que ver ni con la primera ni con la segunda. Estamos en una ola completamente nueva. los que, asustados de los cambios que está introduciendo la tercera ola, que parecen desordenados porque solamente son salpicaduras que nos llegan de la ola, la ola todavía viene, está en el océano y va viniendo y llegará, y ya nos llega la salpicadura y nos duele porque estás diciendo y a mí, ¿quién me moja? Claro, no ves la ola todavía que está llegando, te duelen las salpicaduras y las ves desconectas, de golpe, una idea que no funciona, de golpe, una sociedad que se hunde, de golpe, una idea religiosa que jamás habías pensado, estás aturdido, dices, ¿qué está pasando? Es la tercera ola que llega, pero como tú vas embarcado en la segunda todavía, eso es lo bueno, como lo que te sostiene son las estructuras de la segunda ola, cada golpe de la tercera te sorprende. ¿Qué hay que hacer? Pues, primero hay que saber que la segunda ola ya se muere toda, ya no se mueve la segunda ola y que la tercera será la que venga y la que nos levante el barco. Bueno, este barco no, porque se hundirá, pero el barco en el cual subsistamos vendrá sostenido por la tercera ola. ¿Qué hay que hacer? Pues, dedicarse a desprenderse de la segunda ola, economías de mercado, formas de vivir occidentales, el consumismo que vimos en Marcuse, por ejemplo, la idea de que el hombre es lo que tiene y no lo que es, estas cosas hay que desprenderse ya de una vez y poco a poco ir aceptando estas cosas nuevas que no vendrán precisamente por el poder o la política, evidentemente, sino por el humanismo individual y personal y pasarse poco a poco a la tercera ola. Los que logren pasarse sobrenatarán, los que se empeñen en vivir en la segunda ola como una isla ya abandonada serán sumergidos. esta es la visión digamos pesimista de Toffler. Toffler tiene una ventaja, los que han oído lo saben y es que posee todos los datos del mundo, lo sabe todo, todo, todo lo que no tiene es dimensión, ni tiempo, ni estructuras filosóficas para digerirlas en una obra que sería la Suma de Santo Tomás en el siglo XIII, evidentemente, no tiene, pero los datos los tiene, los datos son admirables, vale la pena para darse cuenta de lo que se está digamos desordenadamente cultivando en el mundo, desordenadamente por la tercera ola, por salpicaduras de golpes en Japón, Israel, los árabes, Gaddafi, ¿qué pasa? no, pues pasa que se desgaja todo y que viene una presión que las estructuras que tenemos no la pueden aguantar, esto está sucediendo y si alguno lo duda pues que lea Toffler que ya se cuida él de sacudirte desde todos los lados, te da una sacudida y lo tiene tonto por detrás y luego por el lado te pega siempre como tiene tantos datos le dejo uno aturdido que es el principio conviene que nos aturdamos la gente que está tranquila es inconsciente el barco se hunde y hay agua por todas partes no se puede estar tranquilo no quiere decir que nos vamos a hundir quiere decir que los tranquilos si se hundirán los intranquilos quizá no y últimamente el principio esperanza Bloch como buen judío es más lo que sabe por irracional que por racional los judíos son un pueblo de una larguísima tradición y los hijos auténticos de este pueblo saben mucho más de lo que saben cuando escriben lo que saben escriben poco cuando escriben lo que no saben lo que les hierve por dentro saben mucho y Bloch es admirable se pregunta pero de donde se saca este hombre esta idea que va así si no se la saca bueno no sé se la saca de la última bodega la bodega de Abraham de la que va dentro claro el caso de Fromm que ustedes han visto el otro día es un caso igual Fromm cuando se complica de verdad filosóficamente o psiquiátricamente los problemas de golpe se saca una frase bíblica y queda todo iluminado pero si él no es ni practicante ni creyente ni nada es igual pero su sangre está amasada de profetas y patriarcas y eso no es inútil y estos hombres tienen visiones sinaíticas que iluminan todo un paisaje Bloch nos dice que el principio de todo es la esperanza eso es fundamental esperanza significa que el que busque la solución aquí no la encontrará esperanza es de futuro siempre la esperanza es de futuro no es de presente el presente es presente el presente es realidad el presente es seguridad cuando el presente se hunde no queda más que esperanza claro cuando estás condenado a muerte que todo se ha perdido no queda ya más que como diría la o la espera la espera de la muerte o la esperanza de un indulto queda más ya bueno pues este principio esperanza principio el quicio el fundamento es la esperanza presentemente no queda nada de todo lo que en el presente son que son pivotes sostenes de la estructura no queda nada no podemos apoyarnos en nada presente todo es esperanza evidentemente es típicamente judaico típicamente judaico y muy cerca del cristianismo todo es esperanza porque la realidad la esperamos la esperamos lo que esperamos es infinitamente más que lo que tenemos como decía otro judío que era San Pablo así que en un momento como este en que las estructuras se están hundiendo recuerden que fueron 12 años de parir el principio esperanza es mucho mucho engendrar 12 años de todo lo que actualmente sostienen nuestras estructuras no hay nada que valga nada en el sentido de que pueda sostener el futuro aquellos por tanto que se empeñen en sostener el futuro sobre quicios sobre tornillos presentes que sepan que están poniendo parches a algo que se está agujereando definitivamente fíjense que si esto es verdad y ciertamente lo es todos los gobiernos del mundo están trabajando en balde todos sin excepción ninguna porque todos se empeñan en edificar el mañana sobre estructuras presentes a ver si salvamos de alguna forma no hay nada que salvar es mentira ningún tornillo puede sostener ninguna estructura del futuro por tanto en el presente no hay nada en que apoyarnos por suerte tenemos una gran seguridad en que apoyarnos pero es toda futura es la esperanza en un mundo que se hunde evidentemente es lo único que queda pónganse ustedes en un bote 10 personas en medio del mar y vayan pensando que viene temporal vienen tiburones y encima están ustedes a 15 mil millas de la primera costa si es posible piensen que queda pues queda la esperanza no queda nada más no queda nada más todo lo que quieras hacer es imposible de sostener y además es perder el tiempo por lo tanto no nos podemos apoyar en el presente hemos de mirar el futuro como una inmensa esperanza y recordar y aquí viene ya la segunda parte y recordar que justamente en antropología venimos diciendo todo el año que el hombre es un proyecto que el hombre se realiza realizándose que el hombre es un ser que empieza diciendo yo no soy yo que el hombre es un ser que pasa de lo que es que apenas es a lo que no es que es mucho más que lo que es en otras palabras que lo que define al hombre contra toda la creación es la esperanza el hombre es grande porque siempre habiendo hecho mucho es más lo que puede hacer por eso es grande sería pequeño si habiendo hecho mucho pudiera decir ya me faltan dos metros solo sería pequeño tendría un límite el hombre aunque corriera cuatro millones de años todavía lo que le quedaría por hacer sería infinitamente más que lo que ha hecho el hombre supera infinitamente al hombre yo creo que el dato de la antropología fundamental es la esperanza Bloch lo ha dicho y no es cristiano ni judío siquiera aunque lo es por sangre pero es que lo ha dicho la antropología última lo que yo quisiera es sacar una consecuencia muy seria estas antropologías que estamos analizando han llegado a la idea de que el presente se hunde y solamente nos podemos apoyar en el futuro gracias al hundimiento del presente para que el hombre se decida a ser futuro no queda más remedio que cerrarle la rama en que está sentado mientras el hombre silba sobre una rama seguro está seguro sobre la rama pero cuando siente que justamente le están aserrando la rama en que se sienta por primera vez piensa habrá otras ramas donde sentarse entonces es cuando piensa en el futuro las antropologías actuales tienen la gran ventaja de que han llegado a proyectar el hombre hacia el futuro no por inspección del ser del hombre sino por obligación dado que el presente no les ofrecía tierra en que poner los pies el hombre por tanto es tan verde y tan joven que siempre tiene la tentación de poner los pies en el camino y dejarlos fijos en el camino esta es la tentación fijar los pies quedarse y se quedará hasta el momento en que se dé cuenta de que las arenas por debajo de los pies se mueven y se hunden entonces intentará buscar solución en el futuro a ver si dando un salto me salgo de las arenas pero mientras las arenas estén quietas y no se muevan el hombre tiene tendencia a estar quieto una antropología quieta es una antropología antihumana inhumana una antropología inquieta una antropología que siente que ha puesto los pies en el camino y el camino se le va de los pies y que es necesario poner los pies para adelante este hombre sabe antropología este hombre vive del futuro de hecho vimos ya en los primeros días que el hombre es un trasumante un nómada el hombre no es de ninguna parte es del mañana el hombre no es de ningún país es de todos el hombre no es un una figura una silueta hecha ya el hombre es una silueta que se está haciendo y como he dicho es mucho más lo que hay que hacer sobre él que lo que se ha hecho ya si el mundo occidental ha sido un mundo que ha creado un suelo una carretera de asfalto tan sólida que durante cientos de años ha sostenido al hombre occidente mismo ha sido consigo providencial porque ha llegado un momento en que el mismo que había fabricado la carretera tan sólida ha pasado la máquina y ha ido quitando el asfalto y arando la carretera para decirse a sí mismo occidente que aquella carretera en la cual se había instalado durante siglos tan cómodamente fijárselo las maravillas que ha hecho occidente no es una carretera definitiva ahora hay que limpiar otra vez la carretera y hacer desierto desde el cual todos son caminos porque no hay ninguno el futuro la esperanza es la solución del hombre y lo es tanto que aquellos que se empeñen en vivir y en salvar el presente estos son los que están condenados a muerte el hombre salvará el presente en cuanto le haga engendrar es la visión de San Pablo toda la creación está de parto no es definitiva la creación estamos engendrando estamos engendrando hace siglos la criatura definitiva vendrá esperanza es de futuro aquel humano que diga pues ya hemos engendrado la criatura definitiva es esta este vive de presente este está condenado la criatura ha de venir todavía como Dios Dios es el que viene siempre nunca acaba de llegar Dios es siempre futuro Schielebeck ya ha escrito un libro muy bueno Dios futuro de la humanidad futuro de la humanidad es Dios es la esperanza total justamente la virtud teologal de la esperanza tiene como objeto a Dios la esperanza y Dios son el mismo tienen el mismo objeto terminemos pues y luego en la segunda parte haremos el resumen definitivo diciendo que Occidente que somos todos nosotros ha sido una civilización admirable alabemos a nuestros padres y así tendremos larga vida sobre la tierra larga vida de esperanza sobre la tierra Occidente ha sido una cultura admirable según Toenby la vigésimo primera una cultura que no ha sido igualada por ninguna otra que sepamos ha creado productos algunos de los cuales no podrán ser ignorados por la humanidad futura sin que esta humanidad futura renuncie a valores inmutables pero Occidente ha sido tan occidental que se ha acabado en su cultura su propia fosa quizás sin querer posiblemente sin querer ha sido también providencial Occidente porque al crear la inmensa cultura él mismo se ha dado cuenta Spengler es occidental Toffler es occidental Schreiber es occidental Bloch es occidental Fromm es occidental Marcus es occidental Occidente que ha sido tan orgulloso y tan grande en su obra él mismo ha visto que su obra no es definitiva no han sido los orientales o los extraterrestres los que nos han dicho que Occidente se muere ha sido Occidente que ha visto que se muere es interesante el diagnóstico sobre Occidente lo ha hecho Occidente ha sido grande quizás ha necesitado las últimas guerras y desastres para darse cuenta de ello pero se ha dado cuenta Occidente que ha creado la mejor cultura la ha creado de tanta categoría que esta misma cultura ha tenido un resorte que se ha disparado en el momento en que se hundía Occidente por tanto ha hecho su propio diagnóstico y ha dicho me estoy muriendo y se está muriendo pero también Occidente es tan grande que ha sabido poner el dedo en el futuro si nos hundimos ¿qué hacemos? y ha contestado hay una esperanza y está en el futuro por tanto los hombres del futuro serán los que serán verdaderamente hombres si estamos en una antropología hemos de ingresar al final de Occidente que estamos viviendo y recuerden ustedes que nadie verá la descomposición de Occidente de una forma estentórea la estamos viendo ya Occidente se descompone huele mal es un muerto en casa como decía Nietzsche y hay que apresurarse a sacarlo fuera ya no veremos muchas más cosas no nos va a doler mucho más de lo que nos duele Occidente tener en cuenta que no podemos poner una sola alegría en ninguna cosa se nos la quedan inmediatamente ya más dolor es imposible ya está viniendo ya somos más del mañana que de hoy si Occidente pues se hunde este Occidente ha descubierto que el futuro es su verdadera dimensión lo interesante es que esto para mí es definitivo la cultura 22 que vendrá se hundirá también y la 23 también y la 4024 si duramos también se hundirá y por lo menos habrá sobre todas una estrella que flote en el futuro y será esta la esperanza que ha descubierto Occidente otros no la tuvieron esta idea el hombre por tanto siempre se salvará porque el hombre pertenece más al futuro que al presente si el hombre fuera más del presente que del futuro hundiéndose el presente se hundiría el hombre pero como el hombre es más del futuro que del presente hundiéndose al presente sobre nada lo que es el hombre con lo cual llegamos al final que digo que explotaré después en la segunda parte a la idea de muerte que vimos en front muerte la muerte es aquel lugar y momento en que el hombre da de sí su verdadera dimensión el hombre es grande todo lo que puede ser en su muerte el hombre que no se muriera no daría de sí todo lo que puede dar por eso murió Cristo porque era totalmente hombre es aquí un punto nuevo para consideración occidente por tanto está dando su verdadera dimensión ahora en el momento en que se muere la muerte es el momento de lo ya dije el otro día hablando de Fromm que el cristianismo lo sabía aunque un hombre haya hecho su vida totalmente alocada alocada en el último instante de la muerte con un solo acto de su voluntad puede arreglarlo todo todo en rico en el condenado por desconfiado todo se puede arreglar en un momento pronto en el momento de la muerte suceden más cosas que en toda la vida el hombre es más grande en cada segundo de su muerte que en cientos de años de vida el hombre se reconcentra se repliega todo en sí y da de sí todas sus fuerzas en el momento de morir por esto uno puede encontrarse con Dios en un instante de muerte cosa que no supo hacer en 50 u 80 años de vida el hombre es grande en su muerte es el misterio de la muerte Occidente se está muriendo Occidente está por tanto dando de sí su verdadera dimensión y la está dando ha descubierto la esperanza esta es la grandeza y esta es la grandeza del hombre la antropología que ignore la esperanza o que ignore que el hombre es más futuro que presente será una falsa antropología y recuerden que todas las antropologías materialistas están diciendo que el hombre es puro presente ni hay paraíso terrenal ni hay futuro ni hay vida eterna ni hay lugar de felicidad fuera de la tierra el hombre es puro presente estos han arruinado toda antropología toda el hombre es puro futuro presente casi no es edificar por tanto un mundo o una filosofía sobre el presente del hombre es edificarla sobre una minúscula isla que se balancea sobre el mar pero que no puede sostener nada más que en apariencia el hombre es futuro y por tanto una antropología que ignore el futuro del hombre es asesina del hombre es mentirosa es engañosa volvamos al tema de la muerte para terminar y digo que servirá para terminar el curso que triste terminar el curso con la muerte si que alegre terminar la vida con la muerte como la queremos terminar con la vida estaríamos condenados como cualquiera sísipo por ejemplo condenados a vivir condenados a vivir por suerte estamos condenados a morir que es la eclosión de la vida la muerte por tanto es aquel punto en que la vida madura se desprende del árbol aquel lugar en que el hombre da de sí su verdadera dimensión en realidad como hacían los judíos como hacía jesucristo la muerte no es más que el seno en el cual nacemos en el momento de la muerte desemboca toda una gestación que es nuestra vida y en aquel momento en que nos vamos de la vida es que estamos asomándonos al mundo nuevo de la vida definitiva es un nuevo nacer la muerte justamente el bautismo para los cristianos es el nacimiento en la vida así que la muerte es el final de una gestación en el seno en el vientre de la tierra y a través de esfuerzos y de llantos nos desprendemos y rompemos con todos unos meses de vida para entrar en la otra vida la muerte por tanto no es ninguna dimensión negativa no es una cosa totalmente prevista y querida querida por la naturaleza y por Dios no como un castigo que hay que superar evidentemente sino como el lugar natural de una conjugación de materia y espíritu lo más grande que le puede suceder al hombre por tanto es morirse lo más grande que le puede pasar a una cultura es morirse porque sobre la muerte se engendra la vida en otras palabras que digamos que la muerte es el presente lo decía Platón quien sabe si al vivir morimos el presente es morirnos en el vivir y el futuro es quien sabe si al morir vivimos el futuro es vivir en el morir así pues es al revés la vida para la muerte se llama vida la muerte para la vida se llama muerte debería ser al revés la vida para la muerte es un morirse es morir la muerte para la vida no es una muerte es una vida es vivir estos momentos de occidente nos ayudan a pensar en estas cosas y sobre todo a pensar que la idea de la muerte a la cual estamos condenados todos no es una idea de condenación sino que es una idea de logro el hombre no se lograría si no pasara por la muerte todo sucede en la muerte la muerte es aquella puerta que se abre no sobre la noche sino sobre la vida los pensadores actuales han visto esta idea como he dicho y como acabaré de decir después de una forma más hermosa es fácil hacerlo más hermoso porque hace falta que en un momento en que el hombre muere no se quede tan verde como nos solemos quedar los hombres en el momento de morir desgraciadamente estoy condenado a muerte y me muero sin darnos cuenta de que cuando te anuncian la muerte o la sientes cerca la dama del alma está sucediendo en tu casa lo que jamás ha sucedido ni volverá a suceder es un apax es un apax no sucederá nunca más lo que pase en tu muerte y si la aceptas pasivamente y dejas entrar a la señora para que te lleve te has apañado has perdido lo mejor de tu vida occidente que está viviendo ahora en su carne su propia muerte estás dando de sí su verdadera grandeza si no lo sabe se morirá en la grandeza creyendo que se muere en el estiércol pero si lo sabe se morirá en la grandeza y dará de sí su verdadera dimensión como han hecho todos los que en el momento de la muerte se han encontrado así mismos el hombre que es todo futuro empieza el futuro de verdad cuando se muere así que la esperanza pues es la verdadera y última dimensión del hombre que podemos aprender por lo menos a lo largo de estas culturas que hemos estudiado y de la occidental que oportunamente gloriosamente se están viviendo descansemos un rato y volvemos dentro de 20 minutos gracias gracias